Menorca es la isla blanca que navega sobre el Mediterráneo. Las Baleares son, yo creo, uno de los grandes regalos que nos ha hecho la naturaleza, juntamente con las Islas Canarias, y ahí están las Baleares. Estas Baleares que tan frecuentemente visitamos, y estas Baleares que están tan cerca de aquí, de lo que es esta Barcelona, a salto prácticamente de unos cuantos kilómetros ya para estar en lo que serían esos rincones maravillosos. Y ahí está Menorca, esa isla blanca que va navegando sobre el azul del mar Mediterráneo. Una isla que está sufriendo muchísimo. Permítame que yo le diga algunos de los datos que me han pasado, precisamente de Pyme Menorca y mi buen amigo Josep Pomsfraga. En junio de 2019 llegaron al aeropuerto de Menorca 156.288 pasajeros procedentes de países europeos. En junio de 2020 han aterrizado en el aeropuerto de Menorca 442 extranjeros. Si en junio de 2019 llegaban a la isla 91.528 británicos, este año en junio han llegado 15. Y si en total en el mes de junio a Menorca llegaron entre foráneos y nacionales 272.488 turistas, ahora en el mes de junio han llegado por avión 13.949. Es decir, que han llegado a la isla de Menorca 258.539 personas menos. Esto no es que sea un desastre, sino que es la hecatombe turística. El sector turístico, los hoteles y todo lo que eso entraña está totalmente en cero. Esto implica que el ajuste económico está siendo durísimo y que estamos viviendo un momento de hecatombe.